El Cerebro de la Barra Si ves, si uno le da un vuelco no se escapa Daniel, Daniel, levántese Este lugar le está llenando de locos Cuídese mucho que este sitio ya no es como antes En la mañana el pobre hombre ya se va a trabajar Ya con el talento que toque por la puerta Ya trae y sale bien caribelada Ella abrile la puerta ¿Qué está haciendo ahí, hermano? ¿Quién lo mandó? Como así, mi negro, ¿qué pasó? Tú no sé con qué se está metiendo Y a mí no me diga al minero que no soy su negro Este es el primero que llega aquí conganece para el otro lado Yo sé Si se va a quedar aquí, tiene que ponerse pila ¿Qué quiere decir que nosotros lo llevamos? Rosario y Pamelo de la lancha y después hablamos En ese entonces aquí no había nadie, esto era Monterman Por eso es que la tierra donde nosotros los negros Imaginen, quieren montar hotel, bailadero, con piscina Y el problema es que no estamos vivos aquí toda la vida Pero no tenemos la escritura Todavía ni puta idea de cómo voy a salir de esto Venga, hay otra forma de encontrar su lancha Y el problema es que aún no es no es la capacidad de hacerlo ¡Suscríbete al canal!